Sí, la verdad que muy contenta, esperemos que este año podamos competir, ya que el año pasado, debido a todo lo que está ocurriendo, no se pudo, pero con esperanza de que este año podamos concretar el inicio del torneo. Bien, ¿cómo viene el tema de la pretemporada? Sabemos que tuvieron mucho tiempo paradas, pero bueno, están de alguna manera tratando de recuperar el tiempo perdido. Sí, así es, la verdad que venimos bien, tenemos nuevos profes que se incorporaron este año, y la verdad que está bueno, porque por más que estuvimos haciendo poco el año pasado, pudimos ya retomar hace unos meses, y la verdad que venimos bien, por lo menos. Jessica, contame por ahí tu edad, ¿cuándo arrancaste justamente a jugar en central? ¿Hiciste fútbol femenino antes? Yo tengo 25 años y arranqué desde el primer año, este es el tercero. No, nunca había realizado antes la actividad de fútbol, pero bueno. Está bueno que se abran también estas puertas para ustedes, que también estuvieron relegadas mucho tiempo. Sí, está bueno que se haya abierto la posibilidad acá en San Carlos, porque había muchas chicas que por ahí, de acá, que jugaban en otros equipos de afuera, y está bueno ahora tenerlo acá, para que lo puedan desarrollar acá. Gisela, bueno, también me imagino que contenta, porque se arranca un nuevo año más, junto con el plantel, vos también venís hace tiempo trabajando junto con todas las jugadoras. Sí, sí, somos de la primer camada del 2019, pero sí. Y contenta también porque se suman chicas nuevas. Sí, la verdad que, por suerte, todos los años hay nuevas incorporaciones, nuevas chicas que se animan, y está bueno también que aquella que por ahí nunca tuvo un acercamiento con el deporte, o que, no sé, que cree que hay que saber para venir a jugar acá, que sepa que no, que justamente la idea es que toda aquella que le gusta el deporte, que le gusta mirarlo y que le gustaría jugarlo, que se acerque, que no tenga vergüenza, para todas las edades, la idea es seguir sumando más chicas, e incluso chicas más chicas, hoy está practicando con nosotros Marti, que también está con los inferiores de los chicos, y bueno, se está sumando con nosotras también, para que se sienta acompañada por otras chicas, ¿no? Gisela, vos cuántos años tenés, habías hecho antes fútbol femenino, No, nunca había hecho fútbol, tengo 36, me debo estar olvidando algunos números, pero no importa, y bueno, la verdad que no es una cuestión de edad, qué sé yo, obviamente que hay cuestiones físicas que después en la cancha se notan, pero con entrenamiento, y la verdad que los profes nos acompañan un montón, y entre los cuatro nos están machacando para que lleguemos con buen estado físico. ¿Qué expectativas tienen para este año? Y en principio, por lo menos que arranque el torneo, que eso también es un incentivo muy grande para todas, y bueno, en el corto plazo, por ahí, ojalá se pueda concretar algún amistoso, con los otros equipos de la liga, y bueno, pero más que nada eso, que arranque el torneo, que es como lo que más motiva a practicar, para aprender y también donde se aprende un montón.